Un trayecto que nace en Luján de Cuyo, Mendoza, hacia la ciudad de La Plata. El carbón de coque, que va hasta la destilería YPF, se transporta en trenes. En este caso, los carboneros de trenes argentinos cargas. Formaciones que van repletas hacia La Plata y vuelven vacías a Mendoza. Este tren cruza varios ferrocarriles para llegar a su destino. Luego de llegar hasta la estación Caseros en la línea San Martín desde Mendoza, empalma con el ramalcito, como se conoce al trayecto Aedo-Caseros. De esta manera, al llegar a Aedo, línea Sarmiento, el tren cruza la vía cuádruple de esa línea y así llega al ferrocarril Roca. Luego de conectar el ferrocarril Roca, va desde Aedo hasta Temperley. Posteriormente, cruza la cuádruple del Roca por el puente que se encuentra pegado al parque municipal Finqui para conectar con la estación Mármol de dicha línea. De esta manera, el tren llega a Bosques y circula hasta Villa Elisa para conectar con el ramal Constitución La Plata. Así, finaliza el recorrido de esta formación en la estación Dock Central de la Ciudad de las Diagonales. Un viaje que inicia por la mañana y termina cerca de las 5 de la tarde. En este video, van a ver la pasada de esta formación con 28 vagones llegando a la estación La Plata, pegadita a la avenida 1 de la Ciudad de las Diagonales. La Plata La Plata Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Un caballero con carbonero. Gracias. Un caballero. Gracias. Un caballero.